¡Suscríbete al canal! ...de don Luis Paredes, este, pues, vino y puso ese emblema que como que nos identifica con el barrio. Vienen esos señores y aunque nosotros opinemos, pues que ya no tendría caso moverlo, volver a romper, pero son las autoridades que nuestra opinión como ciudadanos o vecinos no cuentan, los señores hacen y disponen a su arbitrio, porque, ¿en dónde lo van a poner ahora? En donde lo pongan, ¿no? Ya se va al olvido una obra o una obra que hizo este señor que, pues, no sé cuánto ha costado, como ahorita el ferrocarril que hicieron ahí en la ONCE también, obsoleto, no sirve para nada. Ahora, ya está bonito y ahí se quedó otra vez a moverlo. ¿Y a dónde lo van a llevar? Pero, pues, en fin, son las autoridades que toman estos acuerdos, así que... ¿No les importa nuestra opinión? No, la opinión del ciudadano y de estos vecinos de estos barrios no cuentan para ellos. No estaría bien, para mí no, pues es algo que si lo pusieron es para que uno sepa, o no sé, contemplar algo. Pero, pasar, quitar esto no, a mí no se me hace bien. Eso está mal, porque todo lo que le van quitando de antigüedad que tiene la ciudad, no, va a terminar a casas, a residencias que no deben de ir a terminar ahí. Eso yo pienso, pues para mí no, no estaría bien, porque tenemos la... van a quitar entonces todas las rutas que pasan al lado. Pero, si así caminamos del centro para acá, pues, ¿hasta dónde nos van a mandar? Es, por ejemplo, la ruta que pasa a las Margaritas. Nos vino a quitar que vamos a traer el mandado, que vamos a traer alguna cosa a los mercados, ya no pasan los carros ahí. Entonces, tenemos que caminar mucho más. Está mal, porque para empezar ya tiene una imagen en la ciudad de Puebla. Ya está proyectada a nivel nacional, debe estar internacional, y hay monumentos que ya pertenecen a la ciudad. Entonces, ahora, si quieren quitar por meter el metrobús, a lo que te refieres, está mal. Deberían hacer lo mismo que han hecho sobre la ONCE o avenidas donde ya está el metrobús circulando. O sea, que quiten el tráfico, el transporte público, que dejen solamente los automovilistas, el particular, y que pongan sus vías del metrobús. Es que la ciudad la dejen así como está, ¿no? O sea, le va a quitar imagen y nada más para meter el transporte urbano de la ciudad. Pues, no lo veo lógico, ¿no? Favorable, ¿no? Me afectaría mucho, aparte, la imagen de la ciudad.